Adelante, Mariana. Estás en tu casa. Te apetece tomar un refrigerio. Tu madre ha cortado jamón para merendar como para un requimiento. No, no tengo apetito. Gracias. Además, he de volver a escape la casona para preparar la cena. Como quieras. Entiendo que tu visita entonces se debe a que quieras hablar conmigo. Sí, señora. Toma asiento. Gracias. Vera, quería darle algo. Es una carta que su hermana Soledad escribió para usted justo antes de marchar. ¿Para mí? ¿Y por qué no me la dio ella misma? Se me escapa, señor, pero... A todas luces debería haberlo hecho. El resultado habría sido el mismo. ¿La has abierto? Sí, señor. Y le pido mil disculpas por ello. Soledad me hizo jurar que no se la entregaría hasta pasadas dos semanas, pero la inquietud por lo que podría decirle en ella ha podido conmigo. Bueno, ¿y a qué se debe tu inquietud? Pero, señor, es que usted no apreció nada extraño con respecto a su viaje. Quizá fuese cosa mía, pero no podía evitar verle gato encerrado. Al igual que siempre supe que ese romance con don Luis era pura pantomima. Bueno, entiendo que en ese particular tuvieras dudas por qué todos las teníamos. Pero más allá de esas especulaciones, mi hermano y Luis tenían una buena relación. No había motivos para inquietarse por su partida. Por la manera en que actuaba un día antes, por algunas de las cosas que me sugirió. Ojalá me equivoque, don Tristán, pero... me dio la impresión de que tenía alguna intención oculta y no precisamente buena. Es por ello que rompí mi promesa y leí la carta. Pensé que las dos semanas de espera que me pedía podrían darle tiempo para cometer cualquier locura. Espero que... que pueda perdonar mi falta, señor. Por descontado, Mariana, sé que no es la curiosidad lo que te mueve, sino la preocupación por ella. Confío que tus temores no se hayan confirmado. Pues la verdad no sé qué pensar, señor. ¿Qué le parece a usted? En principio no aprecio nada extraño. Se vuelve a despedir de mí y me habla de los lugares donde se detendrán los próximos días, nada que no supiese. Pero no le parece raro. ¿Por qué razón me hace jurar que no se la entregue en dos semanas si luego le va a referir detalles que ya conoce? Mire, no... No sé, tal vez me estoy inquietando sin motivo, Giso. Le daste bien. Pero no consigo librarme de la sensación de que algo malo ocurre. Está bien, hagamos una cosa. Mañana a primera hora enviaré un telegrama al hotel de Bruselas donde dice que se alojarán en unos días. Les pediré que en cuanto les vayan a aparecer me lo comuniquen. Así nos quedaremos tranquilos y mantendremos su privacidad. ¿Te parece bien? Mejor que bien. Gracias. Gracias, de verdad. Ojalá todo eso no sean más que dontunas mías y deba pedirle perdón por alarmarles y motivo. Mariana, de seguro que sí. Quédate tranquila. Gracias. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.